Agarro, inicio como si fuera un simple, con mi pieza de insensión, voy profundo de este lado, voy profundo de nuevo, la diferencia es que aquí, me cruzo ahí, la diferencia es que aquí la aguja se devuelve, cambia el sentido de orientación, se invierte, y además que en esta parte superficial, por arriba, lo vamos a dar un poquito más para abajo, porque se va, y en este momento, el pozo de oro, y en este momento, se empieza como simple, y después se invierte, y hago mi nudo ahí, si jalo, creo que la, la, se va, mira, está falleciendo ahí, uno y dos, uno, se lo hace en el medio de la herida, no, se lo hacemos en, se lo hacemos en amputación mayormente, donde la piel, ejerce mucha presión, y uno ahí, es el colchonero, entonces, se hace otro, pero terminó, cortamos, se puede seguir, también hay colchonero contigo, pero normalmente, casi siempre lo veo, pero disculpa, el colchonero, simplemente se hace al inicio, como al inicio, cuando se va a empezar a suturar, no, no, continuo, así,